Hoy nos acompaña el profesor Enrique Santos Marinas de la Universidad Complutense y vamos a hablar de la religión de los eslavos antes del cristianismo. A partir del martes que viene dedicaremos un ciclo muy pequeño, solamente dos conferencias, a Eduardo Chillida, este escultor que hoy, este año, hubiera cumplido los 100 años y es un pequeño homenaje y espero que tenga tanta aceptación como el ciclo que cerramos hoy. Bueno, y sin entretenerme más, quiero presentaros muy brevemente al profesor Santos Medina. Él se licenció en Filología Eslava en la Universidad Complutense de Madrid, año 2000, y entre el 2000 y 2004 disfrutó de una beca del ministerio predoctoral que le permitió algunas estancias en Rusia, precisamente, en San Petersburgo, en Lovaina, en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, en la Universidad de Leiden, y también, después de estas estancias, en el 2004, leyó su tesis doctoral que dirigió, precisamente, el profesor Álvarez Pedrosa, que fue nuestro segundo conferenciante en este ciclo. Tanto en su tesis doctoral como en la carrera ha sido premio extraordinario, fin de carrera, y premio extraordinario de doctorado. Él, en la actualidad, es profesor titular del Departamento de Filología Alemana y Eslava de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus ámbitos de investigación está la religión eslava precristiana, la homilética, ya que he tenido que buscar esta palabra, que se refiere a los sermones, a los sermones y a los discursos en general, a la homilética eslava medieval. La hipnografía, la geografía, las relaciones entre la oralidad y la escritura en las literaturas eslavas medievales, la literatura apócrifa y pseudoepigráfica cristiana eslava medieval. Entre sus proyectos, como investigador principal, desde 2017, están los estudios rusos complutenses, lengua, literatura, cultura, religión, política y sociedad. Y desde 2018, la lengua rusa en la comunidad política. Además, esta forma parte de otros grupos de investigación en universidades extranjeras, como en la Universidad de Oslo, la de Florencia o la Sorbona de París. Y con el profesor Santos Medina os dejo y cuando quieras, Enrique. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también por haberme invitado. De verdad, es mi primera vez en Albacete, pero no será la última porque me he quedado con ganas de verla. Y es de verdad muy agradecido por poder participar. Y espero estar al nivel de mis predecesores. Bueno, soy el último, pero además vamos a hablar de este tema que también fueron los últimos en llegar, por así decir, los eslavos, en la historia, casi no fueron los últimos, pero los penúltimos, por así decir, de la historia de los pueblos indoeuropeos que fueron viniendo en distintas migraciones, en distintas oleadas, pues desde la prehistoria. La cosa es que los eslavos llegan bastante tarde. Ahora vamos a ver. Y esto va a condicionar también, precisamente, tanto las lenguas, la historia de las lenguas eslavas, como la historia de las culturas, en las que entra la historia de la religión. Y la historia de la religión precristiana, en este caso, antes de convertirse al cristianismo. También fueron uno de los últimos pueblos en convertirse al cristianismo, de los últimos pueblos europeos, pero no los últimos. Hubo otros que se convirtieron después, como los pueblos bálticos, que también eran unos pueblos indoeuropeos, pero de estos no vamos a hablar hoy. Bueno, para ubicarlos, siempre me gusta poner este mapa, un poco de las distintas áreas. Esto es desde el punto de vista lingüístico, de las lenguas eslavas. ¿Qué países tienen estas lenguas? Y que al final son lenguas y culturas, porque está todo unido. Claro, como se puede ver a simple vista, no hace falta dar nombres, pues de los pueblos y de los países que hay aquí, el área geográfica es muy extensa. Esto va a condicionar también el estudio, y en lo que nos ocupa hoy, el estudio de la religión eslava precristiana, porque va a ser uno de los factores, y quizá de la complicación también. Bien, esta distribución lingüística, que también va a ser cultural, en tres grandes áreas, que aquí se ven en tres colores diferentes, el verde oscuro son las lenguas eslavas orientales, el verde clarito las lenguas eslavas occidentales, y luego ese azul oscuro las lenguas eslavas meridionales, que están en los Balcanes. Claro, esto hubo un momento en el que estuvieron unidos, vamos a decir, aquí vemos que hay una franja que corta en gris, ¿no?, de otros países no eslavos, pero esto no fue siempre así. Esto se debe a que hubo otros pueblos que fueron llegando después, en este caso los magiares, los húngaros, que no son indoeuropeos, tampoco son finohubrios, el húngaro está emparentado con otras lenguas, no son ni siquiera indoeuropeos, ya digo, está emparentado con el estonio y con el finés, el húngaro, y ahí cortaron ese continuum que había hasta el siglo X, hubo un continuum que unía los eslavos occidentales, el verde clarito, con los meridionales de los Balcanes. Bueno, pues esto, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural hay otra división, en dos grandes grupos, que esto lo va a marcar la religión, pero la religión cristiana, no la religión precristiana. Es lo que un investigador italiano conocido, bueno, se llamaba Ricardo Piquio, definió como la eslavia latina y la eslavia ortodoxa. Claro, al final depende de quiénes fueron los padrinos o madrina, quién fue la madrina de bautismo, de los eslavos, si fue Roma, si fue Constantinopla, pues eso marcó la cultura también, porque hizo no solo la religión, a partir, ya saben, del año 1054, del gran cisma de Oriente, cuando se extindieron, las dos grandes iglesias, católica y ortodoxa, sino marca la cultura hasta el punto de vista, incluso la escritura. Claro, porque los países eslavos que quedaron bajo el área de influencia de Roma, escriben con alfabeto, perdón, alfabeto latino, y los países que quedaron bajo el área de influencia de Constantinopla, escriben con un alfabeto que está derivado del griego, porque lo crearon unos monjes griegos de Tesalónica en el siglo IX, precisamente porque los eslavos no tenían escritura. Ahora llegamos a este punto también, que va a ser interesante. Al final nos hace falta esta introducción para entender, ¿no? ¿Por qué? Y por qué lo que se ha conservado de la religión eslava pre-cristiana se ha conservado así, que ahora vamos a ver, ¿no? Claro, pues eran un pueblo ágrafo. Entonces, quien creó la escritura entra, ya saben lo que marca la distinción entre historia y prehistoria, al final es la escritura. Por lo tanto, la prehistoria de los eslavos o proto-historia se alarga bastantes siglos hasta la Edad Media, ¿no? Hasta que estos dos monjes bizantinos de Tesalónica, que eran Constantino Cirilo y su hermano Metodio, crean ese alfabeto en el siglo IX con un objetivo de evangelizarles a los eslavos de un estado que se llamaba la Gran Moravia, ¿no? ¿Y qué alfabeto crean? Dirían, asegura automáticamente, el alfabeto cirílico, que es el que hoy en día se utiliza en todos los países eslavos de religión ortodoxa, pero no. Porque hubo un alfabeto anterior que se llamaba glagolítico, que se ha conservado en los manuscritos más antiguos y que incluso en Croacia, esto es la paradoja, en Croacia, que es un país eslavo meridional de la antigua Yugoslavia, pero del área latina, que escribe con alfabeto latino, lo curioso es que para la liturgia y en la iglesia se empleara un alfabeto derivado del griego como fue el glagolítico, que es como se llamó ese primer alfabeto que crearon los monjes Constantino, Cirilo y Metodio en el siglo IX, ¿no? Y, bueno, el caso es que tiempo después los discípulos de Cirilo y Metodio crearon otro alfabeto cuya semejanza con el griego era mucho más aparente, que es el alfabeto cirílico, que es el que ha llegado hasta nuestros días y, claro, es el que emplean todos los países eslavos de esa eslavia ortodoxa, que, de religión ortodoxa también, ¿no? Son todos los verdes oscuros, que son Rusia, Bielorrusia y Ucrania y los de los azul oscuro, que son los meridionales, son los, lo que se puede decir casi, de la mitad para el este, que son Serbia, que está en el medio, Montenegro, que está al lado, como un apéndice de Serbia, si puedo apuntar, está aquí, Serbia, que está en el medio, Montenegro, que está en la costa, que se separó de Serbia, pero formó parte después de la extinción de la guerra de la Yugoslavia, ¿no? Y Macedonia, también, que está aquí abajo, la Macedonia, que hoy en día se llama, ya saben ustedes, Macedonia del Norte, por este contencioso con Grecia, porque hay la Macedonia griega, para distinguirla de la Macedonia griega, ¿no? Pues está aquí, y Bulgaria, por supuesto, ¿no? Pues todos estos, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria y Ucrania, Bielorrusia y Rusia, emplean el alfabeto cirílico, que también está basado en el griego, en la mayúscula griega, y es mucho más aparente. Bueno, pues yendo al tema que nos ocupa, al final, esto de que fueran un pueblo ágrafo, los eslavos, hasta el siglo IX, no tenían escritura, pues va a marcar también los testimonios que han quedado sobre su religión y su cultura primitiva, anterior al cristianismo. Lo de, incidiendo un poco en este tema, esto tampoco quiere decir, lo de que fueran ágrafos, no quiere decir que fueran más atrasados que otros, ¿no? De hecho, todos los pueblos indoeuropeos eran ágrafos, que esto hoy en día nos parece increíble, que los griegos, que los latinos no tuvieran escritura, ¿no? Sino que la adquirieron, o adaptaron otras escrituras cuando llegaron al Mediterráneo, en sucesivas migraciones. El mismo alfabeto griego, ya saben, que es una adaptación del alfabeto fenicio, que al final es una lengua completamente diferente de otra familia, que es semítica, ¿no? Pues el griego es una adaptación del fenicio, el latino es una adaptación del griego, y así sucesivamente, ¿no? Pues los alfabetos eslavos también fueron adaptación del griego, ¿no? Bueno, esto para ubicarnos en que, bueno, es verdad que los eslavos llegaron más tarde, pero esto no quiere decir solo en eso estaban más atrasados, en llegar más tarde, ¿no? Vamos a, por eso, vamos a ir al problema de, bueno, al final, la comparación entre las distintas lenguas eslavas, que son muy parecidas entre sí, permitió a los lingüistas reconstruir una protolengua, que llamó protoeslavo, eslavo común, en época prehistórica, a partir de estas semejanzas, ¿no? Y esto también hizo que, esta sea precisamente una de las herramientas a utilizar para reconstruir la cultura. Igual que ha sido posible reconstruir la lengua, esa lengua originaria de la que no ha quedado ningún testimonio escrito, pues igualmente, a través de la comparación entre los distintos grupos culturales eslavos, orientales, occidentales y meridionales, sea posible, precisamente, la reconstrucción de esa religión antigua, vamos a ver, hasta cierto punto, ¿no? Siempre hay diferencias entre las distintas áreas, ¿no? De hecho, esas semejanzas entre esas distintas lenguas eslavas permitió, también, deducir a los lingüistas y a los historiadores que todos esos pueblos eslavos en un momento de la prehistoria habrían ocupado un área geográfica bastante, más o menos, homogénea y definida, porque, precisamente, eso explicaría esas grandes semejanzas tanto a nivel fonético, léxico, etcétera, gramatical, de las distintas lenguas eslavas. Y que hubo un momento dado, sabemos cuándo fue, porque de eso sí que hay testimonio histórico, con fuentes escritas, ¿no? Que los eslavos, partiendo de ese núcleo originario, se expandieron y, además, lo que se conoce como la gran expansión eslava. Esto lo sabemos a ciencia cierta porque hay otros pueblos, otros estados organizados con los que entraron en contacto, que sí tenían escritura, por supuesto, de Europa Occidental y, vamos a decir, meridional, que dejaron testimonio de estas migraciones que les iban llegando, ¿no? De pueblos eslavos, ¿no? Fueron el Sacro Imperio Romano Germánico, en ese momento, a partir del siglo VI, y el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, que van a ser alguna de las fuentes que tengamos. Entonces, bueno, yendo a este apartado de la patria originaria de los eslavos, vamos a ir un poco más deprisa, también hay fuentes históricas antiguas, pero es más problemático, ¿no? Se ha localizado ese núcleo originario de los eslavos en la zona de lo que ahora es Ucrania, el oeste de Ucrania y la zona del curso medio del río Ñeper hacia el oeste, sobre todo, lo que aquí está en rojo. Para eso, sobre todo, se han seguido criterios lingüísticos de este investigador alemán, pues criterios de la hidronimia y de la toponimia, porque, como saben, la hidronimia es muy conservadora, quiere decir que mucho tiempo después de que se haya ido un pueblo de un área geográfica, los ríos se siguen llamando como los nombró ese pueblo. Aquí en España tenemos el ejemplo de los ríos que empiezan por Guada o Guadi, Guadalete, Guadalquivir, pues que se siguen conservando su nombre en árabe o Guadiana, mucho tiempo después de que ya haya pasado la dominación árabe. Pues esto pasa también. Y el área geográfica donde más topónimos e hidrónimos eslavos se conservan ha sido, según este investigador, fue precisamente esta, que está en rojo, del oeste de Ucrania hacia Bielorrusia, justo al sur de un afluente del Dnieper, que es un afluente occidental que se llama Pripyat, porque ahí hay más hidrónimos o topónimos en báltico, en lenguas bálticas. Y de hecho habría sido una zona de contacto, por eso se ha fijado ahí, zona de contacto entre pueblos bálticos y pueblos eslavos, que parece que en la prehistoria hubo un momento de comunidad, de mucha cercanía. Esto también ha quedado atestiguado en las lenguas y en la cultura, porque las religiones bálticas precristianas de estos pueblos indoeuropeos, los bálticos no, conservan también muchos paralelismos, incluso nombres de dioses y algunos paralelismos con los eslavos en la religión precristiana. De hecho de los bálticos se sabe todavía más porque fueron los últimos, como he dicho, en ser bautizados, en ser cristianizados en el siglo XIV. Los eslavos, la cristianización, aunque comenzó en el siglo XVII, XVIII, se produce en el IX, sobre todo con estos monjes Cirilo y Metodio, y IX, X, es cuando se produce la cristianización de la mayor parte de los eslavos, excepto, vamos a ver, unos eslavos que quedaron los últimos reductos en cristianizarse, esto como los, esta aldea gala que quedó ahí reducida, ¿no? Pues aquí la aldea gala de los eslavos estuvo en el Báltico, en lo que ahora es el este de Alemania, curiosamente, que estuvo ocupada por eslavos durante varios siglos, que esto es increíble, ¿no? Y incluso el último reducto fue una isla que vamos a ver en el Báltico, que bueno, aunque aquí sale muy pequeñito, aquí, en una isla del Báltico que pertenece a Alemania, que es la isla de Rügen, que fue cristianizada a principios del siglo XII cuando los conquistaron el rey de Dinamarca que se llamaba Valdemar porque estaba harto de que le piratearan los barcos en su ruta comercial por el Báltico y ya se cansó, les conquistó y les bautizó ya de paso todo. Y eso fue a principios del siglo XII, ¿no? Los últimos eslavos en ser paganos o precristianos. La palabra pagana es un poco peyorativa, entonces siempre preferimos evitarla y decir precristiano, pero bueno. Bueno, pues partiendo de esta época remota de la prehistoria que quizás se podría ubicar ahí ese área de comunidad protoeslava con incluso época de frontera con los Bálticos que estaría la extensión de los pueblos Bálticos llegaría mucho más abajo, mucho más al sur de lo que llega hoy en día ocupando el territorio de la actual Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esto ya sería época prehistoria. Está también el testimonio por supuesto de las culturas arqueológicas que estamos aquí en un museo también arqueológico. El problema de las culturas arqueológicas que se han estudiado unas cuantas, esta sería de las más antiguas que se ha identificado posiblemente con que ahí había eslavos, entre otros, ese es el problema, porque es un área de expansión tan amplia de esta cultura lusaciana de hacia 1300 hasta el 500 antes de Cristo, antes de Cristo estamos hablando, pues que abarcaría también pueblos germanos, por supuesto, pueblos bálticos, distintos pueblos, ¿no? El problema de estos pueblos es que no tenían escritura y en esa cultura material, en esos objetos que se encuentran ahí, desgraciadamente no tenemos ni una sola inscripción porque no escribían que nos pudiera dar una pista sobre qué pueblos eran quienes producían esos objetos. Al final, una cultura arqueológica o cultura material, como saben, pues no deja de ser los objetos que se producen y las técnicas que se emplean para producirlas que pueden ser compartidas por distintos pueblos étnicamente o lingüísticamente diferentes, que compartan las mismas técnicas y realicen los mismos objetos, ¿no? Bueno, pues esta es una de las culturas más antiguas arqueológicas en la que posiblemente podría haber eslavos, a ciencia cierta no se sabe, incluso con descubrimiento de fortalezas de asentamientos como este de Biskupin que hoy en día se encuentra en la actual Polonia. También se han encontrado en el este de Alemania, en muchos sitios, ¿no? Del este de Europa Central y Oriental, con urnas funerarias muy interesantes, con formas de casitas que a mí me encantan, estas urnas de esta cultura lusaciana, de esta época prehistórica o estas que pude fotografiar en el Museo Arqueológico, el Altes Museum, el Museo Antiguo de Berlín, ¿no? Algunas con forma de hombrecillos o personajillos así con sombrerito y parece panzudos, ¿no? Con una naricita y los ojitos ahí, Como la persona, representa la persona en la que se depositaban en estas urnas las cenizas, ¿no? De la cremación, las urnas funerarias, algunas con forma de casita también, como hemos visto. Bueno, pero yendo a lo más seguro, de la que sí que se sabe que era eslava la ciencia cierta, también un conglomerado de otros pueblos, no hay que descartar, son este conglomerado de culturas arqueológicas que ya es mucho más tarde de varios siglos después la que se conoce como cultura Praga, Penkovka, Kolochin, que como ven abarca un área geográfica pues casi inmensa de Europa Central, casi los Balcanes llegando y de Europa Oriental pues lo que ahora es Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Claro, ¿por qué se conoce que es eslavo? ¿Por qué coincide con el siglo VI después de Cristo esta época que está atestiguada por fuentes históricas que se llama la gran expansión eslava? Ahí se ven las flechas de esplansión en morado, ¿no? De estos distintos núcleos de esta cultura, claro, hay un núcleo más occidental al que se le ha puesto el nombre de Praga, la capital de República Checa, porque ahí se han encontrado los artilugios, los objetos elaborados con estas técnicas, la de Kolochin más hacia Ucrania, ¿no? Y la de Penkovka incluso con Ucrania yendo hacia los Balcanes por el Mar Negro, por esa desembocadura del Danubio, ¿no? Claro, ahí entraron en contacto y había otros pueblos, los pueblos germanos que quedaban ahí o los dacios que darían algún resto de ese pueblo, ¿no? O los unos incluso que quedaba algo ahí después de su paso por Europa Oriental a partir del siglo V, ¿no? Bueno, la gran expansión eslava no se sabe muy bien por qué estuvo motivada, pero bueno, siempre hay varios factores. Bueno, aquí hay otra imagen con las distintas áreas de esta cultura Praga-Penkovka-Kolochin e incluso de cómo eran lo que se han encontrado las casas semi-enterradas, muy rudimentarias. Es curioso porque a veces en el progreso, en esta evolución de las culturas arqueológicas, en lugar de ir para adelante se retrocede y, por ejemplo, ya no había cerámica de torno, era una cerámica más rudimentaria a mano que había ido hacia atrás. Anteriormente sí que hubo otras culturas arqueológicas con torno, pero esto son las curiosidades, ¿no? A veces en las culturas arqueológicas en lugar de ir hacia adelante en el progreso se va hacia atrás. En este es el caso de esta cultura tan tardía, ¿no? Aquí procedente de Kiev, esta cerámica hecha a mano, ¿no? Aquí se ve comparado el área de extensión tan grande de la más grande es Praga-Penkovka-Kolochin y las otras más pequeñas, Psebosk, Sarubinets o Chernoles son anteriores. Desde siglo I o II antes de Cristo en adelante, ¿no? Bueno, por ver un poco también los orígenes, de donde venían los eslavos, hubo un historiador que hizo una hipótesis de, vamos a decir, de compromiso en el que estableció esa patria originaria desde lo que ahora es el oeste de Ucrania, habría estado quizá en movimiento seminómada hacia lo que ahora es Polonia, hacia el noroeste, porque ha habido esas culturas arqueológicas previas, de esas de Psebosk o Sarubintsi, anteriores a esta otra que fueron importantes y también podrían ser eslavos, ¿no? Pero bueno, yendo hacia, volviendo otra vez, hacia el siglo VI, ya la época de la historia propiamente dicha, siglo VI después de Cristo, la gran expansión eslava, aquí se ve en el mapa a partir de esa zona, sobre todo, del curso medio del Ñeper que está aquí, aquí lo han puesto a los dos lados del Ñeper, al este y al oeste, pero sobre todo, desde esa zona es donde estaría ese núcleo originario a partir del que se expanden los eslavos, lo que ahora está en el oeste de Ucrania y sur de Bielorrusia, sur oeste de Bielorrusia, con esa frontera que es el afluente del Ñeper, el Pripyat, ese río Pripyat, que la mayor parte transcurre en Bielorrusia, el nombre Pripyat es desgraciadamente conocido porque así se llama el pueblo que estaba al lado de la central nuclear de Chernóbil, que está ahí al lado y se quedó abandonado a día de hoy después de la explosión del reactor en el año 1986 pues se llama como el río, esa ciudad de Pripyat está abandonada pues por eso es famoso se queda uno con el nombre del río por el de la ciudad abandonada, porque por ahí está la central de Chernóbil ahí con su sarcófago de hormigón, bueno pues desde esa zona en verde oscuro como ven estas franjas diagonales discontinuas hasta ahí llegó la gran expansión eslava como un tsunami casi ahí pueden ver que fue muy hacia el oeste incluso hasta casi la desembocadura del río Elba al sur de Dinamarca o sea que ocupó gran parte de lo que ahora es Alemania que hoy en día pues claro nos parece increíble que llegaran tan al oeste y de hecho hay nombres de ciudades alemanas a día de hoy que son de origen eslavo que esto se le dice a un alemán y se le pondrán los pelos de punta pero Berlín es eslavo Lübeck es eslavo Bremen es eslavo también esto claro no se suele conocer pero bueno luego fueron hacia los Balcanes expandiéndose en distintas oleadas ocupando todo el pelo pon eso que esto a los griegos a quien se les pone el pelo de punta aquí serán los griegos modernos porque ocuparon llegaron hasta las islas griegas porque eso está atestiguado en fuentes bizantinas claro llevándose las manos a la cabeza a los bizantinos hasta donde se les habían metido hasta la cocina los eslavos esto a partir ya del siglo VII sobre todo desde principios del siglo VII cuando los eslavos junto con ávaros y persas llegan a sitiar Constantinopla esto en el 626 pero los eslavos ahí fueron un poco auxiliar quienes llevaban iban mezclados con otros pueblos los ávaros que no son eslavos son túrquicos nómadas y los persas también ahí hicieron una pinza ahí aprovechando que el emperador no estaba que se había ido pues intentaron en el 626 conquistar Constantinopla pero bueno eso fue a principios del VII ya y hacia el este el problema no se sabe hasta donde llegaron hasta donde quisieran pero porque no había nadie ahí que diera testimonio escrito de donde llegaron bueno aquí esto nos sirve para ver el área de expansión más o menos hoy en día que es tan amplio de estos pueblos eslavos que estos países que hablan lenguas eslavas y culturas eslavas claro ha retrocedido porque al final esta gran marea al final tuvo su marea baja los germanos fueron reconquistando a partir de Carlomagno del 800 en adelante fueron empujando hacia el este y reconquistando este territorio y lo mismo de los bueno en los Balcanes todavía quedó bastante constancia pero lo que ahora es Grecia pues bueno hubo también ahí los bizantinos pues reconquistaron también bastante de esto que se había ocupado todo esto para situarnos en la época a partir del siglo sobre todo nos centramos en el siglo VI y claro para explicar esta gran expansión de los eslavos aquí se ve en esto bueno con estos mapas se ven en estos como a partir de esta zona de estas como manchas grises grises claras estos eslavos como se van expandiendo en distintas oleadas desde aquí la primera mitad del siglo VI aquí la segunda mitad del siglo VI aquí llegando hasta la desembocadura del Elba y cuando cruzan el Danubio está atestiguado por las fuentes bizantinas fue coincidiendo con el reinado del emperador justiniano que ahora vamos a ir bueno aquí se van en distintos siglos posteriores siglo VII ya aquí habrían cruzado el Danubio a los dos lados y se asientan pues desde van comenzando a asentarse los primeros protoestados o protoasentamientos eslavos bueno hay un bueno un primer testimonio que no nos dice nada para la religión que pudo podría haber sido pueblo eslavo con el que se encontraron unos embajadores bizantinos que fueron precisamente a dialogar con Atila el I que estaba su campamento al otro lado del Danubio y ahí de camino al cruzar el Danubio se encontraron con unos pueblos que sí que parece que por las bebidas que menciona esa medos que tiene una raíz indoeuropea miel se refiere a hidromiel y otra bebida hecha de cebada que podría ser la cerveza lo que les ofrecen a estos embajadores bizantinos podrían ser eslavos en el siglo V pero bueno este texto no nos dice nada sobre la religión aquí bueno sale este mosaico por supuesto que conocen de sobra de la iglesia de la basílica de San Vital de Rávena que representa Justiniano y su corte y todo porque es en ese año 526 cuando les decía que los eslavos cruzan el Danubio y ahí ya los historiadores bizantinos empiezan a dejar testimonio este sí es uno de los primeros testimonios tanto sobre los eslavos como sobre su religión precristiana y por eso es muy interesante porque es de los más antiguos que es de este autor Procopio de Cesarea al escribir esta obra Historia de las guerras de los godos de hecho porque el título completo es de los godos hacia el año 545 después de Cristo habla de los eslavos además a los que llama con el término griego esclavinoi los esclavenos y también los santas era otro grupo antas que sería de origen eslavo bueno pues es interesante por el testimonio que nos dice porque ya nos está hablando de que hay un dios supremo que es el dios del rayo aquí nos dicen el creador del rayo que es el único soberano de todo y sacrifican en su honor bueyes y todo tipo de víctimas claro es interesante porque esto nos recuerda a otros pueblos indoeuropeos sobre todo a otros dioses del rayo dioses supremos los que le quedan más cerca a Procopio de Cesarea sobre todo Zeus de los griegos o Júpiter de los romanos claro aquí el autor eso sí siempre hay que tener cuidado a esto vamos a ir a la parte de la reconstrucción de la religión ahora vamos a esto esos problemas a los que vamos ahí él está aplicando una técnica al final de interpretación que se llama la interpretatio graeca claro es inevitable cuando hablamos sobre otra cultura ajena es inevitable explicarla o describirla utilizando nuestros propios términos porque al final él está escribiendo en griego o nuestros propios parámetros él recurre siempre a los elementos culturales que él conoce de la antigüedad clásica de la antigüedad griega sobre todo entonces va a dar y además utiliza la lengua griega entonces está utilizando términos griegos y culturales de la antigua Grecia para referirse a realidades que no son griegas que son eslavas en este caso pues bueno no ha nombrado aquí no ha nombrado a ese dios pero podría haber dicho es como nuestro Zeus podría haberlo dicho y se hubiera quedado tan a gusto pero bueno cuando sí que nombra es más abajo cuando habla de esas otras divinidades que veneran los ríos divinidades menores de la naturaleza de los ríos las ninfas y otras divinidades utiliza ese término griego daimonia es como los espíritus esos espíritus aquí referidos de la naturaleza pero claro al final las ninfas también utiliza un término griego no recuerdo si es diría de eso un término de ninfas de las aguas y hacen sacrificios para todos ellos y efectúan oráculos en las víctimas de sacrificio es interesante porque también es de los primeros testimonios sobre ritos no solo sobre dioses o divinidades sino sobre la otra parte de estas religiones antiguas que de hecho se considera como la parte esencial de las religiones como es la praxis los ritos que realizan entonces bueno este es interesante por ser uno de los primeros testimonios también bueno dice que ofrecían sacrificios por la propia vida para salvarse en una situación de peligro todo esto que era más práctico pero también sacrificios lo de obtener auspicios o los oráculos sobre todo auspicios a través de lo que hacían los romanos de las vísceras de los animales o después de sacrificar un animal y predecir el futuro pues esto también está atestiguado entre los eslavos bueno pero yendo hacia la reconstrucción vamos a ir hacia la parte metodológica primero y luego vamos ya a entrar en materia nos vamos a saltar todo esto de los primeros estados eslavos más antiguos del primer estado búlgaro ya en el siglo IX y el primer estado en lo que se llama la gran moravia que fue donde llegaron estos cirilo y metodio a cristianizarles en el siglo IX eso es la cristianización pero antes de esto vamos a ir a bueno estas son las otras áreas ocupadas por eslavos en el báltico y en la zona de lo que es el este de Alemania más al oeste del Oder y hasta el Elba toda esa zona aquí lo que está en letras perdón en líneas discontinuas y diagonales es el imperio otoniano el imperio germánico y su progresiva expansión hacia el este y los pueblos que quedaron ahí en medio eran pueblos eslavos precristianos incluyendo este de la isla de Rügen que fue el último en ser cristianizado en el siglo XII hemos dicho los polacos se convirtieron al cristianismo antes el príncipe miesco es el príncipe polaco que se convierte se bautiza bajo el área de influencia más romana al casarse con una princesa bohemia de la que ahora es la república checa en el año 965 en el siglo X y al final estos eslavos que estaban aquí en el báltico les hicieron la pinza por los dos lados los cristianos tanto los germanos como los polacos ya cristianizados a partir del siglo X y eso fue también y unido a su que no estaban organizados como un estado fuerte unitario pues hizo que fueran conquistados y convertidos progresivamente bueno y aquí sobre los eslavos orientales aquí hoy en día desgraciadamente de actualidad por esta guerra terrible y la invasión rusa de Ucrania y a lo que alega la excusa que da ya saben para la invasión que es ese estado primitivo que abarcaba territorios tanto de Rusia como de Bielorrusia y de Ucrania cuya capital estuvo en Kiev de hecho se formó a partir de estas rutas comerciales que venían desde el Báltico descendían por los ríos por el Ñeper por tanto ríos como lagos y por el Volga por el Ñeper hasta el Mar Negro llegando a Constantinopla y por el Volga hasta el Mar Caspio llegando al califato árabe de Samarra y luego de Bagdad para los intercambios comerciales lo que no he dicho es quienes descendían por los ríos que eran un pueblo escandinavo nórdico no eslavo que eran los varegos conocidos como varegos o varengos que es lo mismo que decir vikingos los que bajaban por estos ríos al final había una élite militar ahí escandinava que bajaba por los ríos y una masa de población que ocupaba este territorio multietnica de hecho porque no solo había eslavos había bálticos y había finogurios en toda esa zona de ahí y era controlada por este pueblo escandinavo ahí hay muchas influencias mezcladas también que hay que tener en cuenta y al final por esas rutas comerciales y el control surgieron distintos asentamientos distintas ciudades bajando desde el lago Ladoga una ciudad que hoy en día se llama Estaraya Ladoga ahí la ciudad de Novgorod que de hecho significa la ciudad nueva en el curso del río Volhov que desciende desde Ladoga y luego de ahí los vikingos sacaban los barcos iban a pie y vamos a decir que hacían el transbordo al siguiente río que encontraran que era el Ñeper que bajaba hasta el mar negro y de ahí a Constantinopla o por el Volga hasta el Caspio bueno pues esas rutas comerciales surgió esos baregos o barengos en los grandes ríos y surgió ese primer estado conocido como la Rus de Kiev y de hecho el nombre Rus no es eslavo esto etimológicamente es escandinavo nórdico más emparentado con las lenguas germánicas o nórdicas de hecho parece que significa remeros en su origen etimológico hasta ahí llega esa influencia externa vamos a decir ahí bueno pues ese primer estado eslavo oriental que surge a partir de los siglos 9-10 ya cuando se asienta como estado con centro capital en Kiev lo que ahora es Ucrania y abarcaba territorios de Bielorrusia Ucrania y parte de Rusia de la actual Rusia y aquí en este estado es el que todos reclaman después de la caída de la Unión Soviética como su origen para vamos a decir construirse una identidad nacional y de ahí es en lo que se basa precisamente ya saben quién no ha de falta nombrarle para justificar pues una invasión de un país ya extranjero desde hacía 30 años pero bueno estos son temas desgraciadamente actuales esa era un poco la introducción vamos a ver las fuentes que encontramos para la religión eslava precristiana tenemos más o menos hasta las 8 y media más o menos así básicamente vale ya hemos mencionado lo mismo que las mismas fuentes que para reconstruir esa historia de los eslavos de las culturas hay fuentes arqueológicas desgraciadamente no hay muchas ahora vamos a ver por qué restos arqueológicos de los primitivos eslavos de su religión hay fuentes del folclore quiere decir la transmisión oral en leyendas en canciones en cuentos populares incluso en la vestimenta ya saben el folclore la etnografía pues todo esto también es interesante hay fuentes históricas por supuesto de los historiadores que desde un primer momento desde sobre todo el siglo VI cuando empieza esa gran expansión eslava pues empiezan a dar testimonio sobre los eslavos y sus costumbres y sus ritos y religión o sus dioses las fuentes iconográficas van un poco unidas tanto al folclore como sobre todo a las arqueológicas y no son muchas hay que decir no se han conservado muchas y los datos lingüísticos yo como filólogo pues al final nos basamos mucho en los datos lingüísticos pues la etimología los teónimos por ejemplo nombres de dioses nombres de lugares que llevan nombres sagrados por lugares de culto o asociados con dioses etcétera bueno el problema para las fuentes sobre las fuentes arqueológicas son las únicas por supuesto en dar testimonios de carácter directo pero les falta el contexto textual les faltan los textos que nos cuenten incluso de hasta el nivel de inscripciones podemos encontrar algún ídolo pocos han quedado ídolos eslavos pero ahora les puedo ya adelantar ¿por qué? porque con la cristianización los destruyeron todos o casi todos alguno ha quedado la mayoría estaban hechos de madera entonces al destruirlos la madera es muy fácil de destruir salvo que quede alguno por ahí en algún lago en algún pantano ahí hundido porque los tiraban los tiraban a los lagos y a los pantanos y a los ríos y de hecho los que se han encontrado han sido ahí en el fondo de ríos lagos ha quedado alguno de piedra pero parece ser que no utilizaban mucho la piedra los eslagos eran más de madera han quedado algunos pero incluso en esos que han quedado poquitos no hay ni una sola inscripción no podemos estar seguros ni de qué dioses representan ni de qué cómo se llamaban ni qué funciones tampoco tenemos que deducir a partir de lo que está ahí representado entonces nos falta ese contexto que es el texto al final el texto es el contexto de la arqueología es esa paradoja de las fuentes folclóricas el otro problema que tenemos es que son complementarios pero tampoco es fácil muchas veces determinar la antigüedad pues de una leyenda pues de una de una canción popular de los cuentos populares no sabemos muchas veces claro con el paso del tiempo pueden tener muchas estas sufren muchas manipulaciones o podemos decir contaminación a lo largo del tiempo pues van deteriorándose o se van introduciendo elementos nuevos no sabemos muchas veces si son se pueden remontar a la antigüedad o si son a lo mejor muy bastante modernas ese es el problema que tenemos con las fuentes del folclore sobre todo con a partir de partiendo del hecho de que todas estas fuentes fueron recopiladas por folcloristas etnógrafos del siglo XIX mayoritariamente en el siglo XIX surge esta ideología del nacionalismo que tanto daño ha hecho en lo que estos investigadores no estaban motivados por el afán de conocimiento neutro sino que lo que buscaban era los orígenes lo que ellos consideraban como más auténtico de su propia cultura y que pasaba que muchas veces se dejaban llevar por sus prejuicios de transmitir lo más bonito y eliminar quizá otros elementos que no les gustaran tanto de los orígenes de sus culturas entonces hay este sesgo que tenemos en el siglo XIX sobre las fuentes iconográficas también tenemos el problema de que no hay muchas en la arqueología y de que a veces las del folclore no es fácil saber si son antiguos motivos decorativos de casas o de campesinas o de ropas todo esto pues no sabemos si esto se puede remontar a la antigüedad o no a no ser que se encuentre un elemento arqueológico antiguo que lo represente y los datos lingüísticos pasa un poco lo mismo son complementarios pero por sí mismos no son definitivos siempre necesitan compararse o contrastarse con el resto de elementos esa es la conclusión que al final cuantas más en cuantos más argumentos o fuentes distintas podamos basar nuestros argumentos más probabilidades tendremos de que ese fenómeno sea real bueno esa es la conclusión sobre las fuentes históricas quedándonos solo con el testimonio de los textos de los que han llegado hasta nosotros el principal problema que hemos visto es que son todas indirectas quiere decir que los eslabos no escribían hasta que no fueron cristianizados por lo tanto las fuentes que conservamos más antiguas son indirectas de otros pueblos los germanos los griegos bizantinos que además son de otra religión y por supuesto no van a ser neutrales van a tener un sesgo ya ideológico cristiano contrario al fenómeno que están describiendo por mucho que muchos sean bastante detallistas y además van a estar sujetas a esa doble manipulación manipulación religiosa de las fuentes porque son testimonios de autores monoteístas no solo cristianos también va a haber viajeros árabes en el siglo X que van a hacer bueno van a describir esos pueblos eslabos orientales con los que se encuentran en el mar Caspio o en el río Volga que hacen intercambios comerciales y describen todo esto que les llama la atención que les choca viniendo desde el islam de una religión monoteísta y hay otra manipulación ideológica desgraciadamente no solo la del siglo XIX que también por el nacionalismo y todo esto pudo haber una manipulación un sesgo fue la de los investigadores de los años 30 del siglo XX muchos de ellos de la escuela germana y ya saben a qué me refiero para quienes en estos años 30 para quienes casi no concedían nada original a los eslavos para estos investigadores de esta escuela alemana todo podría tener un origen o se podría explicar por una influencia externa como si estos pueblos no tuvieran una cultura propia sí que es verdad que hubo contactos con pueblos germanos y con pueblos iranios por ejemplo desde la prehistoria pueblos más relacionados con los persas y de esto ha quedado testimonio en nombres de dioses en topónimos en etc pero claro de ahí al otro extremo a decir que no tenía nada propio pues tampoco siempre hay que ir al término medio entonces esa doble manipulación que quedó a veces reflejada hasta en en las propias recopilaciones de fuentes históricas sobre la religión eslava pre cristiana que viene de ser principios del siglo XX también hay otro problema añadido que hemos visto que es esa gran dispersión geográfica de los pueblos eslavos y gran espacio temporal hasta que son cristianizados empezando desde el siglo 7-8 hasta el siglo XII hay un lapso de tiempo muy grande entonces claro esto también conlleva una dificultad reunir todas esas fuentes de todas esas épocas y de todas esas áreas geográficas esto ha llevado que muchas veces las recopilaciones que más antiguas de fuentes fueran por áreas pues que incluyeran solo los ritos o elementos de la religión eslava pre cristiana de los eslavos de un área geográfica de los occidentales separados de los orientales y de los meridionales eso es lo que pasaba hasta y que no se establecieran comparaciones ni relaciones entre ellas como si fueran compartimentos estancos esto lo vino a subsanar el profesor Juan Antonio Álvarez Pedrosa que además bueno es director mío yo que voy a decir pues con la publicación de una de las de todas las fuentes referidas a todas las áreas geográficas eslavas la publicó en el año 2017 fuentes para el estudio de la religión eslava pre cristiana en la editorial Pórtico y ahí la verdad pues es hasta el momento la más completa se ha publicado también la edición inglesa la versión en bril entonces es que a día de hoy no se había hecho esta publicación porque esto permite dar esa visión de conjunto y ver los elementos comunes las semejanzas y ver que había cosas claro entre los eslavos occidentales del báltico los de los balcanes y los orientales pues había muchos elementos que coinciden coincidencias yendo a esos elementos de coincidencia porque al final me quedo en todo en introducción tenemos que ir al grano entonces te vamos al grano para ver cosas concretas esto es muy antiguo no nos vamos a detener en todas las fuentes que hay que eso ya es muy muy largo de largo de contar nos vamos ya al grano esta comparación al final que podemos sacar si comparamos las distintas áreas geográficas y todos esos testimonios sobre los distintos pueblos eslavos curiosamente sobre lo que menos nos permite reconstruir algo común es sobre el panteón lo que se llama el conjunto de los dioses en los que creían porque va a haber unas grandes diferencias vamos a ver sobre todo entre los eslavos occidentales del báltico y los orientales y los meridionales los del báltico van un poco más por libre ¿quién era ese dios supremo? antes ha salido ese dios del rayo como dios supremo pues es que no va a ser ese dios en los eslavos del báltico el dios supremo es un dios polifacético multifuncional que tiene muchas funciones y no es el dios del rayo el dios del rayo tiene un papel existe pero tiene un papel secundario quizá como dios de los juramentos de los juicios de la justicia asociado eso sí al árbol al roble igual que este Zeus Júpiter también el dios del rayo en los griegos o en los romanos pero en el báltico va a tener un papel muy secundario por lo tanto no es posible reconstruir un panteón unitario hay mucha diversidad de dioses sobre todo entre las áreas de los occidental del báltico y las otras dos de los orientales y los meridionales que curiosamente parece que tienen en esto en los nombres de los dioses o en las funciones van un poco más de la mano pero bueno esto es curioso en lo que sí quizá haya más posibilidades de establecer estos paralelismos o reconstrucción es en la parte práctica en los ritos en esos ritos que se practicaban y en unos ritos muy particulares que vamos a ver que van a ser los ritos funerarios ahí sí que parece que hay una correspondencia completa entre todas las áreas hacían más o menos las mismas cosas en esa parte práctica que de hecho es lo que define como saben a las religiones pre cristianas o antes de los monoteísmos mientras que los monoteísmos van más por la teología por el dogma los antiguos iban más por la práctica por la praxis mientras que no había versiones únicas ni dogmáticas de los mitos por ejemplo había muchas variantes igual los griegos o los romanos bueno ahí también aquí seguimos un poco esta ideología trifuncional que ya les habrán hablado de este Yox Dimesil que se ha quedado también un poco anticuada esta escuela pero al final identificar estas funciones que reflejarían de los dioses que reflejarían las tres funciones de la sociedad esos tres estamentos entre los dioses supremos que tenían la soberanía esa primera función la soberanía que también está el sacerdocio la parte vamos a decir del poder y de la religión ahí juntas la segunda función de la militar o guerrera y la tercera función que es la productiva o reproductiva que reflejaría esos tres órdenes de la sociedad indoeuropea de los pueblos indoeuropeos muchas veces se ha querido aplicar este esquema demasiado rígido para esos dioses antiguos de los distintos pueblos indoeuropeos y hay veces que no sirven hay veces que sí sirven muy bien las tres funciones pero otras veces como con estos dioses multifuncionales de los eslavos del báltico reunían todas las funciones en un solo dios vamos a ver entonces es otro problema que tenemos sobre el dios soberano al final volvemos un poco a lo mismo ya hemos visto como había este dios que entre los eslavos orientales se llama Perun por ejemplo el dios del trueno del rayo como dios supremo que sí que está en Kiev en un panteón y aparece mencionado como dios del rayo en esta fuente de Procopio de Cesarea que hemos visto un solo dios artífice del rayo único señor de todas las cosas y le ofrecen sacrificios de vacas y todo tipo de víctimas bueno pues ese dios del rayo como dios supremo ya he adelantado que no está presente en el báltico está presente pero no como dios supremo sino como un dios secundario como menos importante eso sobre por ejemplo aquí tenemos entre los eslavos occidentales le llaman Prone es la misma raíz etimológicamente que Perun como se va a llamar entre los eslavos orientales también aparece en toponimia entre los meridionales llamado Perun también en los Balcanes aparece ese nombre que es un nombre de Indoeurope una etimología la misma raíz de percusión esa palabra Perc porque el báltico se llama Perkunas el dios báltico equivalente es el efecto de golpear el rayo en la tierra y sobre todo en el árbol sagrado que estaba asociado con este dios que es el roble o la encina que además es cuercus como saben en latín que es la misma etimología la misma raíz que está Per o Querc es la misma etimología entonces el árbol se identifica con el dios y con la acción de golpear el rayo por eso es el árbol sagrado depende si es más al norte es el roble si es más al sur la encina en los Balcanes bueno pues a este dios que sí que aparece prone entre los eslavos del báltico occidental es lo que ahora es el este de Alemania esta fuente del moldo de Bosa o la crónica de los eslavos pero aparece mencionado como que ahí se hacían juramentos se hacían justicia se impartía justicia debajo de ese árbol era un recinto sagrado se veneraban bosques sagrados y el árbol del roble pero no era el dios supremo parece ser bueno depende del lugar hay sobre todo más testimonio tenemos que ir un poco más deprisa con quién era el dios supremo de los eslavos occidentales aquí aparece también en esa isla de Rügen por ejemplo la última en ser convertida al cristianismo en el siglo XII en el que aparece mencionado como por en utius en latín en la obra de un cronista saxogramaticus que es el sajón el letrado vamos a decir traducido al castellano que es quien escribió una crónica Gestadanorum las hazañas de los daneses en la que cuenta como el rey Valdemar de Dinamarca conquista a estos eslavos rebeldes que eran piratas de la isla de Rügen y que le pirateaban los barcos pues hacia el año 1160 y es cuando son convertidos al cristianismo estos eslavos pues ahí entre otros muchos dioses había uno que se llamaba por en utius que tenía era policéfalo tenía varias cabezas ese ídolo cuatro caras y otra encima del cuerpo o sea que eran cinco esto va a ser un rasgo también característico de estos eslavos del Báltico la policefalia ahora vamos a esta otra parte pero este dios por en utio no era el dios supremo ni el más importante para estos eslavos de la isla de Rügen en el Báltico de Alemania era otro que le dan un nombre Sventovit que tiene un nombre Svento significa sagrado y bit no está muy claro esa raíz como fuerza poder sagrado algo así ese era el principal del que nos habla saxogramáticos vamos a este si no también bueno de los que describen este Ibn Fadlan entre los eslavos que llegaban con los rus con estos vikingos ahí a comerciar simplemente dice que había unos ídolos unos troncos estacas clavados en el suelo y había una en el centro que sobresalía que sería ese dios supremo al que le hacían sacrificios para que el comercio fuera bien simplemente con fines comerciales también le ofrecían animales y cosas bueno pero esto es en el Volga desembocadura del Volga aquí no nombra como se llama hay cosas parecidas entre los eslavos centrales esto de un círculo con agujeros donde ponían los ídolos troncos clavados en el suelo y uno más alto en el centro que sería el dios supremo bueno esto es la reconstrucción que se ha hecho ya moderna esto no se ha conservado por supuesto en Bohemia lo que ahora es la república checa bueno así serían los santuarios estos hay también testimonio de un emperador bizantino en su obra magna de administrando imperio cuando relata el viaje desde Kiev por todo el Ñeper bajando por él lo que había los rápidos del Ñeper llegando a la desembocadura era la parte más peligrosa porque los tenían que sacar los barcos no era navegable y ahí estaban expuestos sobre todo a otros pueblos que les estaban esperando en emboscadas era una parte peligrosa pues cuando llegaban al final del viaje en acción de gracias estos rus que bajaban por el Ñeper ofrecían sacrificios de pájaros a un roble enorme que había ahí en una isla llamada San Gregorio ahí sacrificaban mataban pájaros y los dejaban ahí clavados como acción de gracias por haber hecho bien el viaje pues esto lo cuenta Constantino VII por firogénito el siglo X todavía antes de que se hayan convertido al cristianismo los rus que esto lo harán van a ser justo después en el año 988 cuando el príncipe Volodímer de Kiev se bautice en el ya siglo X pero bueno eso es justo antes ahí está el roble el culto al roble quizá asociado a ese dios supremo y bueno vamos a ir un poco más rápido también hay un testimonio de un culto a una encina pero esto ya mucho más tarde en los Balcanes en la vida de Santiago II de Tórnobo que es del siglo XIV en la que cuenta como un monje griego les enseñaba al pueblo enseñanzas o prácticas en este caso prácticas heréticas como era ofrecer sacrificios a una encina para obtener la sanación aquí con otro fin no es acción de gracias no es que les fuera bien en el comercio o en la guerra sino que era para conseguir sanarse de enfermedades y claro esto huele mucho a religión eslava precristiana todavía en el siglo XIV mucho tiempo después de haberse convertido al cristianismo en Bulgaria que en Bulgaria se convirtieron en el siglo X y le echan la culpa a un monje griego de hacer estas cosas raras con una encina y ofrecerle sacrificios pero aquí más bien huele a que había un sustrato de creencias populares de ese paganismo como se mantuvo en la religión popular en otras áreas claro el problema que esto en el área de los eslavos orientales se llamó doyevierie doble fe una especie de sincretismo era porque los sermones precisamente la homilética de los eslavos orientales aquí de los rusos bielorrusos ucranianos hasta el siglo XIII y XIV los clérigos que escribían sermones se hartaban de condenar estas prácticas diciendo que se iban a condenar que es porque los campesinos en sus pueblos en la religión popular seguían practicando estos ritos de ofrecer sacrificios bueno aunque no fueran sangrientos a veces sí mataban gallos y los ofrecían a los ríos a estas ninfas de los ríos que eso también está en los sermones en la homilética de los siglos XIII y XIV pero otras veces o hacían alimentos ofrendas de alimentos y los ofrecían a los dioses vamos a decir o para tener una buena cosecha ritos agrarios en una sociedad agraria como era para quienes tener una buena cosecha era esencial para la supervivencia o que no se muriera el ganado entonces ahí se explica que mantuvieran muchos siglos después de convertirse al cristianismo estas prácticas no las creencias pero sí prácticas de la religión eslava precristiana y también se explica en el hecho de que fuera una conversión forzosa porque solía ser vertical primero de arriba abajo primero se bautizaba el príncipe y luego obligaba el gobernante y luego obligaba a convertirse por la fuerza a todo su pueblo al ser forzosa y vertical pues tampoco era voluntario vamos a decir ni por convencimiento de la gente pues estas dos causas explicarían este mantenimiento a lo largo de muchos siglos después de haberse convertido al cristianismo de esas prácticas precristianas bueno yendo precisamente a las prácticas precristianas ya hemos dicho que porque casi no tenemos tiempo se nos ha ido casi la introducción pues no podemos establecer un panteón común de hecho ese dios vamos al panteón que hay en Kiev ni siquiera el único que está atestiguado de este príncipe Bolodimien antes de convertirse al cristianismo hizo una reforma del paganismo el 8 años antes de convertirse al cristianismo y ahí instauró unos dioses nuevos en la colina de Kiev de los que había antes solo se mencionan dos en las fuentes que es este principal Perun el del rayo el dios supremo y otro Bolos o Vélez que era el dios del ganado luego tiene otras funciones unidas a los muertos al inframundo vamos a decir ese dios Bolos o Vélez por ellos dos juraban los rus al jurar los tratados de paz con los bizantinos en el siglo X anteriores a esta conversión al cristianismo pero Bolodimer hace una reforma del paganismo en la que paradójicamente mete dioses que etimológicamente ni siquiera son eslavos algunos son iranios no germanos sino de los relacionados con los persas como ese Jors o como ese Simard los demás la única diosa aparentemente es Mocos o Macos que sería la diosa de la tierra se ha interpretado solo a través de una palabra porque no nos dice en ningún momento que funciones tenían estos dioses solo nos dice que había uno especial el primero que tenía plata y oro entonces ese dios supremo está también reflejado en que era el único que tenía ese tronco de madera con una cara tallada con unos bigotes tenía además como se dice recubierto de oro y plata que le daba ese valor especial ese Perú que es ese dios del rayo bueno este es el panteón del príncipe Bolodimer que 8 años después se convierte al cristianismo y manda derribar ese panteón esos dioses que a él había esas que eran tallas de madera ídolos que él había instalado en el alto de la colina de Kiev los tira al río Ñeper y se queda tan a gusto y claro ahí podemos ver que quizá esa reforma que él hizo 8 años antes del paganismo tenía unos fines más bien políticos de unificar esos territorios que su padre había conquistado y él también amplió pues ese estado de la Rus de Kiev y unificarlos a través de una ideología que es la religión empezó por el paganismo vio que eso no funcionaba bien porque era un conglomerado de pueblos bálticos finogurios eslavos y se pasó al cristianismo ahí la conversión al cristianismo del príncipe Bolodimer también habría tenido unos motivos políticos tanto de unificar su reino como de equipararse a otros príncipes cristianos pues de Europa europeos bueno yendo de este del único panteón que está descrito que es el del príncipe Bolodimer de Kiev en el finales del siglo X muy subgéneris porque de hecho son unos dioses que no eran los más antiguos son los que él puso ahí y que luego derribó él mismo y de hecho cuenta cómo los tiró al río y todo esto bueno aquí es cuando esta imagen moderna de cuando se bautiza pues vamos a ir como era esto es una película que hicieron los rusos en el año 2016 donde se ven muy nacionalista rusa de hecho en el año 2016 y ahí explica mucho lo que ha pasado después en toda esta zona pero bueno ahí se ven cómo eran estos ídolos más o menos en la colina de Kiev se ven ahí bueno yendo hacia ese me voy a saltar hasta el ídolo de la isla este es de los poquitos que este sí que merece la pena verse de los pocos ídolos que nos han llegado hasta nosotros porque como nos cuentan las crónicas tanto en Polonia en Rusia lo que ahora es Rusia bueno en la Rus de Kiev y en los Balcanes tiraron los ídolos a ríos lagos o los ídolos o los quemaron los de madera de los poquitos que han quedado es este ídolo del río Sbruch que es un afluente del Ñester que ahora está en Ucrania pero en esa época bueno por azares de la vida quien lo encontró fue un noble polaco porque esos territorios pertenecían en ese momento al imperio austrohúngaro por estos azares de la vida las fronteras han cambiado hoy en día este ídolo que mide más de dos metros aquí donde se ve pues parece más pequeñito aquí se conserva en el Museo Arqueológico de Cracovia en Polonia ahí está plantado desde el primer momento este ídolo que como ven tiene cuatro caras tiene cuatro lados y tres partes claramente diferenciadas a partir de aquí se han corrido ríos de tinta porque no hay ni una sola inscripción no se sabe qué dios representa no se sabe si es un dios solo con cuatro cabezas cuatro caras o si son varios dioses no se sabe nada seguro a partir de aquí claro tenemos que juzgar por lo que vemos entonces ya podemos extraer conclusiones sobre todo si se compara con otros ámbitos tanto eslavos como indoeuropeos aquí lo que se ve claramente son tres partes diferenciadas la mayor parte del ídolo más de la mitad es la figura grande que está por encima con ese sombrerito que tienen además a veces atributos hay alguno que tiene aquí tiene una espada además de un caballo aunque no se ve muy claro aquí tiene un cuerno en la mano agarrando en este otro lado aquí tiene un anillo en este agarrando de la mano aquí en este lado no habría nada aunque algunos han querido ver ahí con un disco solar que tiene en la mano o alguna rueda o algo así aunque no está claro que esté ahí en el medio aparece una figurita muy pequeñita que parece que está aplastada en la cabeza tiene esos piececitos del de arriba que le aplastan ese suelo que tiene en la cabeza con los brazos extendidos quizá ya lo interpretamos con actitud o de súplica o orante puede ser y bajo los pies de estos muñequitos de abajo que parecen algunos mujeres porque parece que tienen pechos otros no tienen pechos hay también hay discusión si sobre son todos hombres o todos mujeres o quién incluso sobre los dioses si aquí parece que este que tiene el cuerno de la abundancia podría tener pecho no se sabe no está muy claro en el relieve y debajo hay una figura que no se sabe si es una o son tres porque en una de las caras no es que esté deteriorado es que no está tallada está tallada solo en tres entonces no se sabe si es una figura donde también bastante más grande que la de la el centro que parece que sujeta el pie sujeta el suelo que pisa las figuritas del centro pues claro aquí parece una división aquí se ha visto una cosmovisión cosmogonía tripartita como tenían los indoeuropeos entre los dioses del cielo los hombres los seres humanos que estarían en el centro ahí como aplastados y esos seres tónicos del inframundo que sujetan el suelo que pisan estos hombrecillos o mujercillas que hay ahí en medio el de abajo no se sabe si es uno o tres pero parece ser que es uno lo que pasa que la cabeza o tiene tres cabezas o parece que está representado porque aquí sí que está el pie arrodillado está la pierna arrodillada en dos lados y luego la parte de atrás que no está tallada ese ser arrodillado que sujeta es como un atlante esos atlas que sujetan el universo de la mitología grecolatina que estaría quizá el inframundo ese suelo que pisan los seres humanos pues claro a partir de ahí se han corrido ríos de tinta ya les digo quién era este dios apareció desde luego en el área de los eslavos orientales en esto lo que ahora es Ucrania aunque se encuentre en Polonia conservado en el museo de Cracovia pero en el mismo momento de descubrirle ya le pusieron nombre este noble que era muy culto o los estudiosos del siglo XIX porque lo descubrieron en el río cuando hubo una sequía como ahora y apareció de repente en el fondo del río la cabeza esta con el sombrerito y claro pues lo descubrieron por casualidad enseguida le llamaron Esviatobid el Esviatobid del río Esbruch ¿por qué? pues porque le recordaba esas cuatro cabezas y algunos de los atributos que tiene a lo que describe como era el dios supremo de esos eslavos de la isla de Rugen que fueron los últimos en ser cristianizados al convertirlos este rey de Dinamarca esto aparece en esta gesta Adanorum del rey bueno aquí aparecen un poco estos atributos un poco más nítidos en detalle aquí es donde se encontraría ese ídolo aunque lo encontraron en el fondo del río se ha propuesto que estaba en esta ciudadela en un monte cercano al monte Bogit cerca de ese río Esbruch y ahí se han encontrado hasta el hueco donde estaría el cuadrado donde estaría ese ídolo aquí está el ídolo y donde supuestamente presuntamente procedía se ha encontrado esta figurita en Serbia que se parece un poco a los brazos solo de una cara no tiene cuatro esto es interesante porque es poco conocida esta figurilla de un idolillo aunque tiene 170 centímetros es más de medio metro y medio de los siglos 9-10 del este de Serbia por lo tanto de los eslavos meridionales de los balcanes hecho en piedra con un sombrero rectangular o algo o atlante no se sabe que es lo que tiene en la cabeza si es el suelo si es un sombrero y las manos aunque no sujetan nada pero están en la misma posición que ese otro ídolo del Sbruch que esto es interesante tiene sombrero y tiene las manos así bueno hay otros idolillos que se han encontrado lo que ahora es Berlín en el este de Alemania con bigote y sombrero este tiene bigote y sombrero aunque se ve más pequeñito y este idolillo que se ha encontrado en Nordworld lo que ahora es Rusia el oeste de Rusia de madera también tiene bigotes y tiene ese sombrerito es posible que justo en esa zona de Perin que lleva el nombre la toponimia lleva el nombre del dios que sería el sitio sagrado de Nordworld sobre vamos a ver sobre el como era este el de la isla de Rugen aquí bueno se ha encontrado también en el este de Alemania este ídolo con dos cabezas y otra en el pecho esto de la policefalia parece que va a ser un rasgo también común por lo menos entre los eslavos del oeste los del báltico y los de vamos a ver también aparece en esa estatua de cuatro caras que no se sabe si es policéfalo o no pero simplemente ya tenemos que ir terminando no nos va a dar tiempo a ver mucho más por ver como era el esventovit de Arcona y los dioses policéfalos de esa isla en la isla de Arcona es esta isla perdón la isla de Rugen que está pegando a la costa del báltico de Alemania y en el punto más alto en ese cabo Arcona es donde estaba el santuario del dios supremo el dios esventovit que hoy en día pues es digno de visitar solo por lo bonito que es del lugar de ahí se entiende que fuera considerado sagrado esos acantilados blancos y ese cabo Arcona que es donde estaría aquí en esa esplanada es donde estaba el templo y el dios que describe este saxo gramático este sajón el gramático en su gestada norm describe como el santuario estaba protegido por una doble empalizada de madera que ese esvantevit que dice no esventovit es el dios principal tenía también como nos lo describe vamos a ir sobre todo como bueno sobre el templo ha habido muchas reconstrucciones y ninguna sigue al pie de la letra lo que dice es saxo gramático han sido muy imaginativos los bueno sobre esa estatua nos dice que tenía cuatro cabezas eso sí no era en estos cuatro lados como tenía el otro en los puntos cardinales aquí no había dos que miraban al frente dos que miraban hacia atrás tenía cosas en común por ejemplo que tenía espada nos dice aquí en una de las manos tenía un cuerno vaciado un cuerno de un animal que además sobre ese cuerno se practicaba un rito el sacerdote practicaba un rito anual que ya para terminar lo vemos también tenía un arco y unas flechas en la otra mano la espada al lado y una silla de montar porque había un caballo sagrado que estaba vivo un caballo de verdad que estaba asignado a este dios bueno pues es un dios multifuncional como hemos dicho antes tenía varias funciones y eso se ve en los ritos que se practicaban había ritos de la fecundidad los que se practicaban en ese cuerno que tenía en una de las manos en los que una vez al año el sacerdote depositaba un líquido un licor y al año siguiente volvía a mirar y si el líquido se había mantenido era un buen presagio para las cosechas del año siguiente y si el líquido había mermado pues era un mal presagio para las cosechas del año siguiente hacía otro rito muy gracioso que era que hacían un pastel muy grande redondo hecho con miel y otras cosas y cereales el sacerdote se ponía detrás si el pastel le cubría era un buen presagio de que iba a haber buena cosecha si no le cubría entero es que iba a haber mala cosecha y luego hacían ritos con el caballo del dios ellos estaban convencidos de que el dios lo cabalgaba en las batallas y hacían ritos antes de ir a la guerra le hacían pasar por unas flechas que clavaban en el suelo o unas lanzas y dependiendo de si ya saben por la izquierda o por la derecha se interpretaba en positivo o negativo incluso no iban a la guerra si el presagio era malo decidían no ir eso lo cuenta saxogramáticos pues son en estos ritos al final y en los paralelismos en los que sí que hay a lo largo de todas las áreas geográficas no nos da tiempo casi a ver los ritos funerarios que esto que casi era lo más interesante tienen la cremación está atestiguada como forma de rito funerario en todas las áreas geográficas eslavas y hay otro rito desgraciadamente tristemente este rito que era el sacrificio ritual de las viudas cuando moría el marido sobre todo si era un jefe militar un líder pues el sacrificio era literal no incluía la cremación como a veces si lo de arrojarla a la pira solo está atestiguado entre los eslavos occidentales a veces es ahorcamiento la viuda se tenía que ahorcar cuando moría el marido desgraciadamente estas cosas bárbaras completamente como dirían los griegos pues ahí era está atestiguado el sacrificio de las viudas en todas las áreas geográficas eslavas más por ahogamiento o ahorcamiento que por otro a veces la forma más suave de sacrificio es autolesión se hacían lesiones se hacían heridas y por lo menos no moría pero aún así este rito que nos parece bárbaro está atestiguado por distintos autores en distintas épocas y en occidentales meridionales y orientales por lo tanto tenemos indicios para pensar que era cierto el cambio de ritual esto conllevó ya pues si que termino sí o sí llevó a un cambio quizás psicológico un shock el hecho de que su forma de rito funerario fuera la cremación la incineración y pasaran a otro rito completamente distinto con el cristianismo que era la inhumación esto parece que ahí está el origen por lo menos lo ha propuesto el profesor Juan Antonio Álvarez Pedrosa de muchas creencias e historias de muertos sin descanso muertos vivientes e incluso los vampiros que nos han venido a través de la cultura popular ya saben sobre todo de Europa Central Oriental y que están atestiguados también en crónicas antiguas incluso una crónica checa del siglo XIV aparece una historia de una mujer un pastor pues que se levantan de la tumba y no solo eso sino que empiezan a morder a la gente y a atacar a la gente pues esto está atestiguado hasta el siglo XIV parece ser que todas estas historias tendrían su origen en un trauma psicológico de ese hecho de cambiar el rito funerario ¿por qué? porque el hecho de no darle a los muertos ya saben el rito apropiado para los antiguos los eslavos al final también son un pueblo antiguo es que eso significaba que el alma no descansa que no pasaba al otro mundo el alma se quedaba aquí y esto podía tener como consecuencia que el muerto volviera pero incluso físicamente de ahí se han encontrado estos y arqueológicamente en cementerios que se están excavando tanto en Polonia en Bulgaria en el este de Europa en Bielorrusia en Ucrania al excavar tumbas se encuentran las formas más variadas no ya la estaca famosa de las historias de los vampiros cualquier medio es bueno para clavar al muerto al suelo a veces le ponían una hoza en el cuello por si se levantaba a veces le clavaban la reja de un arado a veces una piedra enorme de cualquier a veces les ataban ahí se han encontrado muertos atados a veces les decapitaban incluso tiempo después de haberles enterrado todas estas precauciones que se toman son para evitar que el muerto vuelva ¿por qué? porque no se ha cumplido en su psicología muchos siglos después no se cumplía con él y esa asociación también de los muertos con la naturaleza al ir los muertos al suelo a inhumación y no ser cremados al final ellos pensaban que había una influencia negativa que podían tener los muertos que habían muerto en extrañas circunstancias antes de cumplir el ciclo vital muertos jóvenes niños en accidente o por un asesinato etcétera o por suicidio los que tenían problemas ellos veían como problemáticos ellos pensaban que podían tener además una consecuencia negativa en la tierra y en la naturaleza y si había una helada una mala cosecha una hambruna una sequía y había habido uno de estos muertos poco tiempo antes la culpa la tenía el muerto nunca mejor dicho ¿y qué le hacían? pues de todo muchas veces le sacaban de ahí a veces le hacían perrerías otras veces le tiraban lo más lejos posible porque está atestiguado esto en Rusia hasta el siglo XV en estas cosas esa identificación porque al final ellos pensaban que por un lado no se ha cumplido con el rito antiguo que es la cremación la única forma de acabar con estos que salen en las crónicas checas del siglo XIV es quemarles quemarles pero no con cualquier madera sino con madera sagrada de una iglesia con vigas de una iglesia con esto y hasta que no les queman el muerto no descansa le sigue atacando y les hace mal al final el medio para acabar con ellos es la cremación la incineración que era el antiguo rito funerario que abandonaron pues ahí estaría la clave no es la estaca la estaca esta que nos ha llegado con los vampiros en el fondo lo único que perseguían era clavarles para que no salieran con estacas y con cualquier método pero es la incineración que es recuperar el método y otro de las características que podemos ya terminar con esto esto que caracteriza la cultura o la religión eslava precristiana va a ser precisamente esta unión entre el culto a los antepasados el culto a los muertos y el culto a elementos naturales eso va a estar unido para ellos porque al final los muertos están en la tierra y influyen en la naturaleza que para ellos para una sociedad agraria agrícola o ganadera es esencial para la supervivencia y está todo unido los festivales que hay precristianos de culto a los muertos y de culto está unido a culto a la naturaleza también y bueno pues no tenemos tiempo para más desgraciadamente pues tenemos que terminar aquí perdón por extenderme un poco más y muchas gracias por la atención bueno no sé si hay tiempo para preguntas bueno muchas gracias dejo aquí la bibliografía había me quedaban muchas cosas pero bueno para ir a la bibliografía del final bueno me he alargado mucho me he alargado mucho